Esta es la hermosa vista del atardecer, hoy 25 de diciembre. Amigos, ¿qué les puedo contar? Voy a empezar mis videos desde el día 23 de diciembre. El día 23 de diciembre salimos a comprar los regalos. ¿Por qué resulta que yo a mi pobre gordo no le había comprado regalos antes? Solamente un peluche de la vaca Lola. Bueno, es una vaca normal, pero mi hijo lo llamó desde el principio la vaca Lola. Yo sabía que le iba a llamar la vaca Lola. Pero quería comprarle otra cosa más y mi hermana también quería comprarle otra cosa más. Entonces fuimos a un mercado donde habíamos visto juguetes buenos y baratos. Y esto fue lo que nos pasó. Vive la Navidad en Lima, Perú. Son las 8 y media de la noche y muchos negocios están abiertos. Y una de las cosas que más se vende para esta fecha es el pavo. De hecho todavía hasta ahora están vendiendo pavo. Todo lleno de juguetes. Todo, todo. Vamos congelado. Esto se consigue bastante espalentón por todos lados. Esperarse todo full de gente. Para pagar es un problema. Colas hasta atrás. Pues sí, prácticamente comprando lo que los demás dejan. Todo por dejar todo a última hora. Nosotros habíamos visto los regalos aquí que eran súper baratos y bien buenos. Podemos ver más panetón. Más panetón. Conseguimos justamente lo que íbamos a buscar. Lo que vinimos a buscar, mejor dicho. Pero tuvimos que dejar el carrito agotado para poder pasar entre la gente. Porque las colas están rudas. Listo Obsequio. Yo no sé, yo nunca lo había visto. Yo soy india en esto. Pero miren este lazo de Navidad que compró Chris. Se hace instantáneamente. Listo papá. Bueno, buenos días. Hoy es el propio 24 de diciembre. Son las 6 y 40. Y voy con mi gordo a que lo cuiden. Para irme a trabajar. Lo bueno de las fiestas aquí es que luego de que cada quien dio sus palabras y brindamos con un vinito. Ahora llegó cerveza. Y esta es una mini canastica que nos dieron hoy. Ya. Te gusta, gordo. Y bueno, aquí, hoy 25 de diciembre Le vamos a entregar los regalos al gordo ¡Mira, Ciel! ¡Mira tus regalitos! ¡Agárralos! ¡Agárralos! ¡Eso! ¡Y! ¡Ale, dale, dale! ¿Qué hay adentro? ¡Oh! Rompelo, Ciel, rompelo ¡Eso! ¿Qué es eso? Este regalo se lo dieron en la guardería, Ciel ¿Para qué es eso, Ciel? ¡Burbujas! ¡Para hacer burbujas! ¡Y! ¡Echo el regalo! ¡Vamos a abrirlo, a ver! ¡Abre el otro regalo! ¡Abre, ábrelo! ¡Abre el regalo de mami y papi! ¿Es el regalo de mamá y papá? ¿A papá? ¡Claro, pues! ¡Ajá! ¿Qué es, Ciel? ¡A mamá, papá! ¡Ajá! 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 Mira, pero ¿Qué es el regalo? Aciel Nada, Aciel está inspirado ¿Te gusta Aciel 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 Nosotros allá en Venezuela tenemos un teclado y así él vivía tocando el teclado Ajá, el regalo de la titi, ábrelo No, Mani, se ha distraído con el piano Mira, pero ahora este otro, el de la titi ¿Qué es esto, Aciel? ¿Qué es esto? Es la pelota No, esto, esto, ¿esto qué es? Esto es chuchu ¿Cómo se llama el chuchu? Ábrelo bien Ábrelo Toma, Daddy, toma Navidad 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 Abre el regalo Aquí, Titi va a armar el tren Resulta que el tren usa baterías y ahorita las vamos a buscar ¿Qué es esto, Aciel? Bueno, usa pilas pero ahorita no tenemos ¿Cómo hace el tren, Aciel? El tren ¿Cómo hace? El tren Esto es otro regalo indirecto de Aciel Esto era un carro Transformers de otro niño que se lo regalaron ayer Y él, Aciel, en menos de media hora o de cinco segundos lo rompió todito De hecho, está pegado con tiro ahorita Pero el tren No, 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 no ¡Ay, sí, qué asco! ¡Este va aquí! ¡Ya va a su boca! Ja, ja Giovanni va a imitar esta foto de su papá, su hermano y él Vamos a ver qué tal nos queda Bueno, hoy vamos a hacer un rico pan de jamón Aquí la masa está... Estamos esperando que la levadura haga efecto Se está picando el jamón normal de pierna o de espalda También el jamón ahumado Ya está picado el jamón ahumado, la tocineta, aceitunas y las pasas Bueno, aquí ya está el primero Típico que le compras juguetes al niño, pero él prefiere jugar con las cajas ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mientras los panes van haciendo efecto y mientras que Asiel está distraído con sus juguetes Les voy a mostrar otra canastica navideña que nos dieron ayer en el trabajo por la Navidad Valga la redundancia Aquí había un chocolate de taza que ya se murió Otro panetón, ya con este son tres panetones grandes y uno pequeño de chocolate También podemos ver por acá azúcar morena que ha sido motivo de debate en el canal Ahí podemos escuchar los cohetes Una botellita de vino Y sí, amigos suscriptores, me alegra mucho cuando veo vino porque me encanta tomarlo Para los que me dejaron en el comentario que me alegraba mucho con el vino Dos laticas de leche Un paquete de tallarín Un botecito de aceite, tenemos bastante aceite Asiel, saca algo que a ti te gusta Ah, sí, el busca rico rico que no lo encuentran Esta canasta no vino Arroz Oh, una mermelada de fresa Y todo es de la misma marca parece Otros melocotones que ya averigüé Y me dijeron que esto se come directamente de la lata Nosotros vamos a ver si les muestro una receta de una torta que se hace con esto Que queda muy rico Y unos tallerincitos pequeños, no sé Unos espagueticos pequeños Creo que esto se llamaría pastina, ella en Venezuela No sé, no le veo el nombre Pero bueno, esta es la otra canastita que nos dieron ayer en el trabajo Estamos picando el primer pan de jamón ¿Parece un pan de jamón? ¿Qué dice el público? Le voy a voltearlo así un poquito Y sí señores, parece un pan de jamón Ahora vamos a ver cómo sabe Quedó bueno Y bueno, hoy 25 Vamos a hacer hallacas otra vez Las íbamos a hacer ayer 24 Pero Por circunstancias de la vida No pudimos Aquí está Gio Lavando las hojas Bueno, las está picando Y la técnica de quitarle la... Prueba el pan de jamón y yo a ver qué te parece ¿Ha salido ya? Claro pues ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Quedó rico? ¿Ha rico, ha rico? ¿Ya está listo? Sí, eso es por la malta que queda de ese color Hasta el culito se llama ya Bueno, aquí estamos sacándole la... La bambalina, como dicen Es el tallo fuerte que tiene la... El tallo en medio de la hoja de plátano En este caso, bueno No sabemos de por fin si no es hoja de plátano No, esa no es hoja de plátano Un suscriptor me dijo el nombre Pero ahorita no me acuerdo Y bueno amigos Así pudieron ver Cómo quedó mi cena navideña Humildemente Y gracias por acompañarnos en este video Espero que todos hayan pasado una excelente navidad Adiós Hola a todos Y no me podía despedir de este video Sin agradecerles Porque ya somos mil suscriptores Muchísimas gracias Los amo mucho a todos Espero que se sigan suscribiendo Le den like Comenten Me sigan en mi Instagram Activen las campanitas de notificaciones Los quiero mucho Adiós Son el mejor regalo de Navidad